El ingeniero Ronnie San Martín, gerente de transporte y a la vez gerente de obras de la Municipalidad Provincial de Ascope, manifestó que se vienen realizando las diversas campañas de forma descentralizada para la obtención de brevetes, otorgando facilidades a los interesados de toda la provincia de Ascope, realizándose las campañas programadas en el mes de septiembre en el Centro Poblado Luz del Sol y en el Porvenir. Sí, a ver, tenemos un cronograma que estamos nosotros adecuando para dar estas facilidades a los usuarios. Este día jueves tenemos en el Centro Poblado de Luz del Sol, es abierto, el llamado es abierto, pero hay gente precisa que viene desde un punto, desde el distrito de Moche, que nos van a acompañar esta semana, el día jueves. Posteriormente tenemos para el día 6 con Chocope y para el día 16 con el distrito del Porvenir. Manifestó que se viene coordinando con la Policía Nacional, así con los inspectores de Tránsito y Serenazgo para fiscalizar y ordenar el transporte público en Ascope y en la provincia. Con respecto al ordenamiento también, ahora estamos ya implementando la seguridad a través de los inspectores y vamos a conversar con Serenazgo para el apoyo correspondiente y poder regularizar la salida de los vehículos. Referente a los accidentes de tránsito en estas semanas y cuyos conductores que no cuentan con sus papeles en regla, indicó que vienen articulando con la Policía Nacional en los distritos para disminuir la racha de accidentes de tránsito. Asimismo, manifestó que se vienen tomando acciones con las personas involucradas en este último accidente en que una minivan se despistó cerca a Cepeda, anunciando además que en estos días tomarán cambios de forma radical. ¿La principalidad coordinará para realizar estas fiscalizaciones a los conductores? Sí, estamos coordinando con la Policía Nacional, con todas las comisarías de la provincia de Ascope para nosotros poder articular y poder disminuir esa racha de accidentes. Estamos nosotros revisando todo el expediente, estamos tomando acciones con respecto a las personas que han sido involucradas. Vamos a tomar en estos días ya algunos cambios de una medida radical.